Hoy en el mejor y único canal al mundo dedicado a la ortopedia, el estreno de la biografía de un personaje extraordinario. Pura Más Channel TV La historia de la ortopedia Hipócrates de Kos, un análisis integral de su vida y legado en la medicina. La figura de Hipócrates de Kos, considerado el padre de la medicina occidental, ha perdurado a lo largo de los siglos como un faro de sabiduría y ética médica. Este ensayo se sumerge en la biografía de Hipócrates, dividiéndola en segmentos clave que abarcan desde su nacimiento y formación hasta sus contribuciones en el campo de la ortopedia y su influencia en la medicina moderna. Hipócrates nació en la isla de Kos alrededor del año 460 a.C., en una familia de médicos, lo que le otorgó un acceso privilegiado al conocimiento médico de su tiempo desde una edad temprana. Su infancia estuvo marcada por la inmersión en la práctica médica de su familia, sentando las bases de su futura vocación. Se especula que su educación formal incluyó estudios en el famoso templo de Asclepio en Kos, donde pudo haber adquirido conocimientos de anatomía y tratamientos médicos. Aunque pocos detalles concretos sobre esta etapa de su vida han llegado hasta nosotros, es plausible inferir que la adolescencia y juventud de Hipócrates estuvieron dedicadas a la búsqueda de conocimientos médicos. Se cree que viajó por Grecia y posiblemente por otras regiones, absorbiendo conocimientos de diferentes tradiciones médicas y refinando sus habilidades clínicas. Estos años formativos probablemente moldearon su visión holística de la medicina y su enfoque en la observación empírica. La madurez de Hipócrates coincidió con un periodo de gran actividad tanto en la medicina como en la filosofía griega. Estableció su propia escuela de medicina en Kos y se destacó como médico y maestro respetado. Durante este tiempo, desarrolló los famosos juramentos hipocráticos, un código ético que ha perdurado a través de los siglos y sigue siendo fundamental para la práctica médica contemporánea. La fecha exacta de su muerte se desconoce, pero su legado continúa incluyendo en generaciones posteriores de médicos y científicos. Los descubrimientos de Hipócrates abarcan una amplia gama de áreas médicas, desde la observación de los síntomas hasta el tratamiento de enfermedades específicas. Uno de sus mayores logros fue su enfoque en la observación sistemática y el registro de casos clínicos, sentando así las bases de la medicina basada en la evidencia. También realizó importantes contribuciones al entendimiento de enfermedades como la tuberculosis y la malaria, así como al desarrollo de tratamientos efectivos para estas dolencias. Hipócrates también dejó un legado significativo en el campo de la ortopedia. Aunque el término ortopedia no existía en su época, sus escritos y tratamientos han influido en la práctica ortopédica hasta nuestros días. Reconoció la importancia del reposo y la inmovilización en el tratamiento de lesiones óseas y articulares, y desarrolló técnicas de tracción para corregir deformidades. Sus observaciones sobre fracturas y luxaciones sentaron las bases para el manejo moderno de estas lesiones. La importancia de Hipócrates en el mundo moderno es incuestionable. Su énfasis en la ética médica, la observación empírica y el tratamiento racional de las enfermedades han sentado las bases de la medicina contemporánea. El juramento hipocrático sigue siendo un símbolo de la responsabilidad ética del médico, y muchos de los principios que él estableció siguen siendo fundamentales en la práctica médica actual. Además, sus contribuciones al entendimiento de la anatomía y fisiología humanas han allanado el camino para los avances médicos posteriores. En conclusión, la vida y obra de Hipócrates de costrasciende en su tiempo y continúan inspirando a médicos y científicos en todo el mundo. Su enfoque en la observación empírica, el razonamiento lógico y la ética médica establecieron un estándar que ha perdurado a través de los signos. Desde sus humildes comienzos en la Isla de Cosa hasta su legado duradero en la medicina moderna, Hipócrates sigue siendo una figura emblemática cuyo impacto en el campo de la medicina es innegable y perdurable. Esta biografía ha sido desarrollada por Ipura Mas Channel TV. Pura Mas es líder mundial en ortopedia, fisioterapia y deporte. Visite nuestra página para los últimos consejos y acceder a la compra de los mejores productos del mercado. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.